Saco de huevo, apunta para acá que saco de huevo lo que va a ver aquí, nos fuimos con el primer lugar La gente menor siempre trascendido, yo me crié haciendo pila de lío ¿Tú tienes miedo, mi amor? ¿Tú? Imagínate 23 más Fue el Rulay que yo bajé mi hermano a ganar mi hermano, pero es el primer rabo Esto siquiera es tan claro que yo lo que estoy burlar En la calle dicen que yo estoy trateado, yo no ando en eso, yo estoy desconectado Y si yo me desconecto, me desconecto, voy yao Es que ellos no le han llegado, que soy mami mi hermano, pero no lo ha llegado Ey, les ha faltado el pico, mi mamá, me di un bobo Si yo la jalo y la sobo, yo me con puto voy en robo Y a tu mujer la pongo, chupame, te bobo Tu piloto no se quería fumar, enrolar, enganchame una vaina y salía hasta acá Cuando tenía 13 me querían matar, los 14 nunca hablaba de más Yo no debaba ver, si prendiera hay, no se la calle 15, 16 Dile lo que es lo que el toquillo de la siena que cogía para gualé A darle problema every day Machete vi como escarpay Yo no soy Tony mamagüevo, por eso es que a nadie yo le doy el break Mangué una onza de hey Ay, pero era pulpa para mi hermano Y a los tigueres les enseñé que yo lo que tengo es dos ganos Desde menor siempre trascendío Yo me crié haciendo pila de lío Y bregando con la misma que traficaba y vendía a un tío mío Nací en drogados y un mal parío Enderezando el que está torcido No tengo amigos ni pana, cero componente que dicen ser de los míos Oye que lo que es mi locario, aquí le damos bala a cualquiera y lo metemos viva a la tierra, soy hijo de Dios Y el que lo inventó contra mí, lo que viene siendo hijo de perra A mí que dame, bandame y lo callo Wey, oye que soy un normal Ahora me llaman el metal don porque yo tengo demasiado encima de metal Quieren hacerlo pero es un lío A los tigueres maní, yo los que los dejo fundíos Los que han inventado lo que confundíos Yo los que te llevo toco ni maní Estamos aquí en Poder Barrial Doble Levi, un criminal Con la boca yo mato a la gente Imagínate con pitola y con puñal Haciendo la cone con el que la pone Los kilones no bajan de aviones a aviones La puta bien hecha con unos culones Se bajan los pantitos de esa mujer Me gusta moreno pa' que la dotones No tengo que ver que no te menciones León, jaramillo, ladrones, frijones, los maldientes tan Ay, pero ahora me dicen Florian Soy el dueño del clan Un kilo que mande puropa Y otro que se huello como un fracatán No te quieres vender los coca, a mí me la dan Y yo está claro que lo que es King Clan, King Clan Las armas que tenemos lo que parecen dirán Y todos los que intentan a mí me lo maman Saludo manito, le dicen Florian Entonces llegó el Chapo Guzmán El loco es el decidido del clan Cualquiera que se pase te tengo un imán Pa' que te pegue, pa' que te despegue Loco no llegue cuando este esbregue Cuando este loco despegue Dudo que tú me alcancé los niveles y no llegue No nos va a alcanzar Porque para la na' sabana vamos a despegar Yo dudo que ustedes no caigan atrás Tú sabes que vamos a progresar rompiendo camino la puerta Tú sabes que vamos allá Pero para Inglaterra, Europa Madafocca, tú sabes que tu rimas para na' A mí no me soportas Número one Llevaste de mí mismo hermano que yo soy el dueño del clan Es que yo intentan Te dije ahorita que me lo maman A mí me hacía darme banda a mi local Y yo estoy botando en la juega Como del clan Y todos los que intentan me lo chupan Así que estate quieto loco que lo can Así que siguen inventando con el delincuente Que yo loco soy un chunki Vídele barrio caliente La cara desde que yo llego Nueve sesenta Voy a decir un cable de doventa Que da corriente No hay cuica Número one Número uno Si no tengo pa' puñalarte loco Te apuñale leo el ojo con un dedo Veintitremusia